Y ya llegamos a Pache 16 de Gerardo Magallón El que sueña contigo siempre platica de ti El que te ofrece su nido lo construyo para ti Si lo quieres también hazlo feliz Dile la verdad ya no lo hagas sufrir El que esta vez te adora y sufre tu orgullo El que siempre te añora y que quiere ser tuyo Vivir sin tu cariño es mejor morir Yo no se porque el que te quiere El soy yo El que sueña contigo siempre platica de ti El que te ofrece su nido lo construyo para ti Si lo quieres también hazlo feliz Dile la verdad ya no lo hagas sufrir El que esta vez te adora y sufre tu orgullo El que siempre te añora y que quiere ser tuyo Vivir sin tu cariño es mejor morir Yo no se porque el que te quiere El soy yo El soy yo El soy yo El soy yo El soy yo